Hoy nos acompaña Lourdes Atienza, ella es trabajadora social de la Asociación Hogar Abierto, encargada de gestionar el programa de acogimiento familiar de menores. Bienvenida. Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal, Elisa? Bueno, queremos comenzar conociendo qué tipos de acogimiento existen. Pues en primer lugar quería daros las gracias por la oportunidad que nos estás dando de poder difundir nuestro trabajo. Nosotros, como bien has dicho, trabajamos sobre el acogimiento familiar. Desde el año 1998 estamos en Málaga y nuestra función es ayudar, buscar una familia para todos esos menores que por diversas circunstancias no pueden vivir con sus padres, que son separados por diversas circunstancias de su núcleo familiar. Decirte que en un primer lugar, lo primero que se trata de buscar es que el menor permanezca en su núcleo familiar. Se intenta que el menor permanezca bien con su abuelo, con sus tíos, con familiares con los que tenga vínculo o personas con las que haya un vínculo. Y cuando esto no es posible, pues se busca una familia que no tiene ningún tipo de vinculación, que se llamaría lo que es una familia ajena. Tanto en el acogimiento en familia extensa como en familia ajena, pues existen varias modalidades. Está el acogimiento temporal. Es un acogimiento que tiene una duración como máximo de dos años. Y este acogimiento se establece cuando se espera que el niño en poco tiempo vaya a volver con sus padres, porque tienen una privación de libertad de poco tiempo, porque las circunstancias se prevé que en poco tiempo se van a solucionar, o bien al niño por su edad, por sus características y por la trayectoria de su familia, se prevé que hay que buscarle una medida más estable, como por ejemplo podría ser una adopción, pero con otras familias. También está el acogimiento permanente. Es un acogimiento de mucha más duración. No sabemos cuánto puede durar. No hay una reintegración a la vista. No se sabe cuándo ese niño va a volver. Lo mismo puede estar el niño cinco años en esa familia, dos años o incluso hasta la mayoría de edad. Y después está el acogimiento de urgencia. El acogimiento de urgencia se caracteriza, con respecto a los otros dos, que los menores que se ajustan a ese tipo de acogimiento tienen hasta un máximo de siete años. Es una acogida inmediata. El acogedor y la acogedora puede acoger tanto una persona sola como un matrimonio, como una pareja del mismo sexo. Uno de los miembros de la familia tiene que tener una plena dedicación a ese tipo de acogimiento. Porque se trata de evitar que un niño en esa franja de edad entre en un centro de protección. Entonces, pues, tienen también que aceptar cualquier tipo de enfermedad o minusvalía. Son menores que pueden venir, bueno, pues, de situaciones de grandes abandonos. O bien una familia que ha decidido renunciar al bebé en el hospital. O la policía que ha retirado un bebé, por ejemplo, que se encontraba solo en una vivienda. O bien que un colegio alerta sobre... Hay una situación de alto riesgo para menores y entonces la policía lo retira. Y va directamente a una familia de urgencia. Estas familias están preparadas, están formadas y tienen que tener su vivienda, ¿no? Su vida organizada de tal forma para poder permitir que un niño llegue en horas o de un día para otro. También estas familias, que esto es un programa pionero en Málaga, hacen como guardias, como los médicos, ¿no? Permanecen, a lo mejor, durante 15 días con un teléfono día y noche. Porque la policía puede retirar un sábado, un domingo, un menor, ¿no? Y entonces, para evitar... Ahora un centro, ahora con una familia, pues, vaya directamente a su familia acogedora. Y, perdón, y también existe... Este acogimiento también es de los más importantes. El acogimiento especializado. Ese acogimiento puede ser tanto temporal como permanente. También se exige que los acogedores tengan una preparación, o bien una preparación académica, o bien una forma, una experiencia vital que los haya preparado para ello. Porque va dirigido a niños grupos de tres hermanos, menores con discapacidades, con problemas de conducta. Entonces se necesita cierta preparación para ese tipo de acogimiento. Y es uno de los acogimientos que más y más nos cuesta encontrar una familia dispuesta. ¿Las familias se ofrecen de antemano o, al conocer los casos, están, digamos, tenéis un listado de familias que ya se han ofrecido, que están buscando? Sí, a través de medios, de ocasiones como las que ustedes nos estáis brindando, pues, las familias nos conocen. También, el boca a boca hace mucho, ¿no? El acogimiento familiar no es tan conocido como nos gustaría que fuera, ¿no? A nosotros nos llegan muchas familias. Es que mi vecina ha acogido, es que mi amiga ha acogido, ¿no? Y no tienen conocimiento de la medida. Nosotros tenemos un banco de familias amplios, pero nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Nosotros ahora mismo tenemos en activo unas 70 familias que están acogiendo a menores en familia ajena, alrededor de 80 niños. Y en familia extensa hay alrededor de 110 menores y 90 familias. Después se hará un seguimiento a cómo se encuentran esos niños, en esas familias, ¿no? A si se, digamos, congenian, ¿no? La familia con el niño, ¿no? Sí, excepto en el acogimiento de urgencias, que como he dicho, el acogimiento es de forma inmediata. En los otros tipos de acogimiento hay un periodo de acoplamiento. Las familias van al centro a conocer a los menores, van tomando contactos, salidas cortas, salidas después más amplias, visitando el domicilio de los acogedores. Los técnicos del centro preparan al niño. Hogar Abierto también hace sus funciones con la familia acogedora y con el menor. Y cuando se ve que las dos, que todo fluye, que todo va bien, que las familias están encajando con el menor y el menor con la familia, pues ya se formaliza el acogimiento. Posteriormente, una vez formalizado, la familia dispone en Hogar Abierto de equipos de psicólogos, trabajadores sociales, educadores, pedagogos. Existe un equipo amplio de personal, abogados, que van a brindarle el apoyo en todo lo que necesiten. Va a encontrar respaldo. Tenemos también un teléfono 24 horas disponible para cualquier emergencia. Precisamente le quería hablar de ese aspecto porque es uno, a lo mejor, de los que más haga dudar a la familia. La fortaleza psicológica que hay que tener en caso de que sea un acogimiento temporal, para después de haberle cogido cariño a ese niño o quererlo prácticamente como a su hijo, devolverlo a su familia biológica. Uno de los requisitos para ser familia acogedora, aparte de toda la documentación que se entrega, es acudir a sesiones de formación. Entonces, en esas sesiones de formación vamos a ir ayudando a la familia a ir conociendo sus verdaderas motivaciones, a que hable con otras familias de acogida, a conocer otros testimonios. Trabajamos mucho sobre ese momento, que es el momento de la reintegración familiar. Porque, como bien dices, es uno de los problemas... Las familias lo ven como un problema cuando deciden embarcarse en este proyecto. Es que lo voy a sufrir mucho cuando se va a ir, es que va a ser un momento muy doloroso. Entonces, nosotros lo vamos a preparar durante esa formación. A lo largo de todo el acogimiento, estos niños suelen tener visitas con sus padres. Entonces, los llevan a un punto de encuentro, manteniendo siempre su anonimato, ¿no? El niño ve a sus padres, regresa... Entonces, el hecho de tener esas visitas, de hacer los seguimientos con nosotros... Nosotros también hacemos jornadas, hacemos jornadas anuales, hacemos talleres casi mensuales... Te van haciendo recordar que el niño no es tuyo, que el niño tiene otra familia, que tiene... Hay otras personas en su vida, ¿no? Y eso es muy importante. Nosotros también trabajamos en la... Para ser familia de acogida es importante aceptar esa otra familia que tiene ese niño, ¿no? Porque ese niño va a llegar con regalos, va a llegar con mensajes, va a llegar... Entonces, nosotros vamos a ir ayudando a esa familia a ir encajando todo eso. Y todo eso, poco a poco, los va a ir preparando para el momento de la despedida. Bien sea una despedida o una adopción... Entonces, ese niño va a tener una estabilidad para toda su vida, con otras familias... O bien una reintegración familiar, o bien un acogimiento de más larga duración. A lo mejor está en un acogimiento temporal y se va a un acogimiento permanente. Pero siempre va a contar con nuestro apoyo durante todo el proceso, incluso en el momento final también y posteriormente. Nuestra experiencia nos demuestra que las familias llegan con miedo, pero si en el momento en el que se unen a otras familias, escuchan otros testimonios, cuentan con el apoyo de los técnicos, van relajándose, van asumiendo que no todo es tan tremendo, ¿no? Y cuando se van, normalmente la primera vez la familia sufre, sufre mucho y sufre todas las veces. Pero la primera vez suele ser la que es más difícil como más de olvidar, ¿no? Y nos suelen decir que ya no van a acoger más. Yo ya no acojo más, no me llames más por teléfono, yo no quiero saber nada. Y después a los dos o tres meses nos llaman. Bueno, ¿tenéis algún niño para mí? Y ponme disponible. Y lo que nos comentan en la mayoría de las ocasiones es que el niño le ha aportado más de lo que ellos le han dado a él. Que es una experiencia enriquecedora, tanto para ese niño, porque para ese niño le estás dando un modelo de vida, unos valores, un afecto. Está ofreciendo otro modo de vivir. Así ha vivido en una familia desestructurada, donde no había normas, no había límites, valores escasos. Le estás ofreciendo otra alternativa en la que dirigir su vida. Y le estás dándole una oportunidad, ¿no? Un gesto solidario, pero que como dice ella, siempre todas las familias que han acogido, la verdad es que después dice que también reciben mucho por parte de esos niños. ¿Qué pueden hacer las personas que nos estén viendo y que se sientan interesadas por poder acoger a niños de alguno de estos modos? Bueno, pues nosotros pueden llamar a nuestro teléfono gratuito, que es el 900-103-285. Estamos también en Facebook, estamos en Twitter. Que se pongan en contacto con nosotros. Nosotros estamos en la calle Barroso, en el centro de Málaga. Le atenderemos gustosamente, le informaremos nuevamente sobre todo lo que son los tipos de acogimiento. Le resolveremos todas sus dudas, ¿no? El proceso a seguir suele ser sesiones informativas. En esas sesiones informativas, bueno, pues aclaramos dudas, miedo, incertidumbre. Se entrega la solicitud de acogimiento familiar. Después nos aportan toda la documentación. Bueno, documentación, pues DNI, declaración de la renta, antecedentes penales, vida laboral. Y una vez completada toda esa documentación, hay que hacer lo que es la sesión formativa, que es obligatoria. Y después de esa sesión formativa, pasamos a lo que son las entrevistas. Tiene entrevistas con psicólogos, con trabajadores sociales, visitas al domicilio. Hay que hacer algunos test. Y una vez toda esa documentación enviada, recopilada, se envía al servicio de protección de menores. Para ser familia de acogida hoy día, hay que ser, bueno, pues mayor de 18 años, tener una estabilidad familiar, emocional, económica. No se pide que la familia gane muchísimo dinero, pero que haya una estabilidad en esa familia para asumir lo que es la llegada de otro nuevo niño. Que todos los miembros del núcleo familiar estén de acuerdo. Que estén dispuestos a aceptar, dependiendo del tipo de acogimiento, si es temporal, pues que como máximo en dos años ese niño se va a ir. Y que si es un permanente, ese niño va a estar mucho tiempo ahí. Pero no es una adopción, porque ahí tienen otras familias con las que se va a relacionar a través de esa visita. Y que en un momento dado también se puede marchar. Y bueno, pues tener unas ganas de educar, de estar con ese niño y de apoyarlo. Que habrá momentos muy buenos, pero también habrá momentos complicados como con cualquier niño. Pero para eso tienen a los psicólogos, a los trabajadores sociales, educadores, para ayudarlos en esa labor. La verdad que el cambio en los niños es asombroso. De cuando un niño llega a una familia, cuando un niño lleva un mes con esta familia. Primero que el brillo en los ojos de esa tranquilidad que te transmiten y no decirles que se ponen más contentos, más vitales. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí, por darnos toda esa información. Esperemos que sea útil, que haya familias que cumplan esos requisitos. Y que al menos vayan a consultarles y se vayan animando, se vayan concienciando y acogiendo a esos menores que tanto lo necesitan. Muchas gracias. Gracias, Elisa. Nosotros continuamos, como siempre, con los deportes. Gracias. Gracias. Gracias.